El próximo martes 8 de septiembre se celebra el Día Internacional del Periodista y para conocer el estado de la libertad de prensa en el continente americano, nos comunicamos en Washington con Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Loea. Edison, este martes se celebra el Día Internacional del Periodista, desde la Relatoría de Libertad de Expresión, cómo se ve la situación de la prensa en América Latina seis meses después de la pandemia del COVID-19. Efectivamente, en una reciente publicación que hicimos junto a la Organización Diálogo Interamericano, dábamos cuenta de que uno de los principales sectores afectados por la pandemia fue la prensa. Por un lado, obviamente, por la cuestión de la salud y la seguridad. La verdad es que tenemos que lamentar decenas de colegas, de periodistas que han perdido la vida porque siguieron trabajando y no pudieron, obviamente, hacer la cuarentena y no tenían los elementos muchas veces de bioseguridad. Y bueno, en varios países tuvimos que lamentar una cantidad de muertes desproporcionada en relación con el resto incluso de la población. En segundo lugar, porque los gobiernos aprovecharon esta situación, no todos, pero algunos claramente, en el caso de Nicaragua está muy claro que pasó así, en el caso de El Salvador, en el caso de Brasil, en el caso del gobierno interino de Bolivia, Venezuela, por supuesto, para apretar la, digamos, la mordaza y para generar elementos de persecución, de censura, de criminalización, lo cual determinó también un número que no veíamos desde hace mucho tiempo de periodistas en distintos países detenidos, procesados, sometidos a procesos por figuras penales novedosas como, bueno, incitar contra la salud o desinformar sobre la situación de salud. Y en tercer lugar, porque también, digamos, y esto sí me parece también muy preocupante, todo lo que ha avanzado la región en materia de acceso a la información y transparencia, en algún sentido, estuvo en riesgo en algunos países por medidas de restricciones vinculadas al derecho a la información, a la falta de información sobre la pandemia o a la falta de respuesta de pedidos de información. Venezuela y Nicaragua aparecen siempre en los informes de la relatoría como dos de los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en el continente. ¿Hay alguna diferencia entre Maduro y Ortega o la respuesta de la prensa nicaragüense y venezolana en esta crisis? Yo creo que, bueno, diferencia de instrumentos, no diferencia en cuanto a la vocación de, digamos, de controlar el mensaje o de reprimir, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela se aprobó hace mucho tiempo atrás, ya dos años y medio, una llamada Ley contra el Odio, en esa Asamblea Constituyente de dudosa legitimidad, pero que se puso en marcha por parte de los tribunales, que le da una herramienta muy amplia y ambigua, digamos, para perseguir a quienes informan sobre las protestas vinculadas a los problemas de salud, a la falta de alimentos o de gasolina, por ejemplo, o en el contexto de la pandemia. Entonces tuvimos como una, en Venezuela, como una epidemia, digamos, de periodistas detenidos y sometidos a procesos, con procesos abiertos, entre 15 casos, en todo el país. Y obviamente, bueno, luego persecuciones en la protesta a quienes registran, en fin. Y en el caso de Nicaragua creo que primero hubo una retórica, sí, de persecución a la prensa. Y luego se activaron, y aquí creo que sí se puede estar copiando el modelo, se activaron, digamos, por primera vez en muchísimos años, porque no teníamos registro anterior en Nicaragua, los procesos penales, ¿no? Es decir, y ya tenemos tres o cuatro procesos penales de funcionarios o de partidarios del gobierno contra periodistas, ¿no? Y aunque eso parece ser menos agresivo que, bueno, que la represión directa, que una detención arbitraria o que un hecho de violencia, siempre hay que recordar que para un periodista, digamos, por hacer su trabajo, estar sometido a la posibilidad de perder la libertad y a tener que contratar abogados para defenderse y todo lo demás, es, obviamente, un costo absolutamente, digamos, que no debería ocurrir, un costo inconcebible en ese sentido, ¿no? Desde tu visita a Nicaragua con la emisión de la CIDH en mayo de 2018 a la fecha, ¿apreciás que ha existido algún cambio en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país? Primero, yo creo que Nicaragua está en una suerte de transición de un gobierno, obviamente, autoritario, un régimen antidemocrático a, bueno, a la búsqueda de democracia, del regreso a una normalidad democrática, ¿no? Entonces ese es un contexto ineludible, no es simplemente que hay un gobierno que avanza, ¿no? Es decir, sobre la libertad, sino que hay una eclosión, por suerte, de activismo, de periodismo, cantidad de sitios que hay y yo creo que los periodistas nicaragüenses se han ganado ese espacio y, claro, es un régimen que la única respuesta muchas veces que tiene es buscar reprimir, silenciar, etcétera. Entonces en ese tiré y afloje o hice en ese ida y vuelta, bueno, creo que hay como pequeños ciclos, ¿no? Y me parece que ha mejorado si uno lo mira con la situación más extrema posterior a abril del 18, digamos, con la represión como sistemática, ¿no? Es decir, y hoy me parece que es un aspecto, una forma más selectiva de, bueno, de tratar de neutralizar a periodistas que son independientes, que tienen audiencia, que se vuelven críticos. Entonces estamos viendo, bueno, estos procesos penales puntuales, ataques a páginas web, narrativas, etcétera. Pero mientras tanto también creo que como positivo ustedes siguen desempeñando un papel fundamental. En Cuba este viernes se liberó al periodista Roberto Quiñones que estuvo un año preso por intentar cubrir un juicio que se había desarrollado contra dos pastores religiosos porque intentaron educar a sus hijos en casa. ¿Hay más periodistas presos en Cuba? ¿Este sería un caso extremo del continente latinoamericano? Sí, yo estaba mencionando el otro día en mi cuenta de Twitter que se estaba dilatando su liberación porque incluso ya había cumplido el año y el gobierno ponía algunas excusas, el régimen ponía excusas de que, bueno, que tenía que someter los exámenes de COVID y tal, pero seguía detenido increíblemente. Este, y recordaba que era el único periodista que quedaba detenido, digamos, en la región, ¿no? Obviamente hay muchísimos periodistas que están con procesos abiertos o con medidas restrictivas como la prisión domiciliaria, en algún caso en Venezuela, o la imposibilidad de salir del país, ¿verdad? Pero era el único que estaba detenido, ¿no? Detenido claramente. Y creo que es un tema que uno dice a veces es, bueno, la situación de Cuba, ¿no? Yo creo que tenemos que mirarlo regionalmente. O sea, no podemos volver a la época de que un periodista esté detenido preso por querer hacer su trabajo. Eso, la región en su conjunto tiene que condenarlo y dejarlo atrás y, bueno, pasar a ver los temas más sofisticados, digamos, que son las normas que pueden ser utilizadas para perseguir a la prensa, que en Cuba absolutamente también las hay, ¿no? Con el decreto 370 que criminaliza o sanciona, mejor dicho, con primero, el primer paso es con una multa económica, el hecho de divulgar información o opiniones en el espacio digital, ¿no? ¿Cómo valoras la situación de El Salvador en la que el presidente Raíl Bukele, que fue electo democráticamente con una gran mayoría y tiene una popularidad abrumadora, está desarrollando una campaña agresiva de intimidación contra medios como El Faro y otros medios independientes? Es muy preocupante. Me parece que cuando se comienza a instalar un gobierno autocrático, un régimen vertical y autoritario, la primera libertad que sufre es la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas. En este caso, medios concretos, casi todos los medios, El Faro, Factum, Diario de Hoy, etcétera, o sea, todos los medios que hacen periodismo independiente ya han sufrido el embate del presidente o de los funcionarios del gobierno de El Salvador, además de manipular o de intentar manipular la elección de los comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública, de cortar contratos de publicidad con medios porque no les gustó la editorial. Entonces, me parece que es un síntoma, digamos, de que algo se está descomponiendo rápidamente en El Salvador, que, bueno, luego de los acuerdos del fin de la guerra de los 80, había gozado de una democracia compleja, complicada, pero donde no teníamos, yo en los últimos seis años que he sido relator, no tenía noticia de esta gravedad de incidentes. Edison, estás a punto de concluir tu mandato de seis años como relator especial de libertad de expresión en la serie de H. ¿Cómo estamos seis años después? ¿América Latina ha avanzado? ¿O esta descripción del panorama que estás haciendo, que no incluye, digamos, México, zonas donde se mantiene la violencia contra la prensa, o Brasil y otros lados, estamos retrocediendo o avanzamos? Yo creo que es una, digamos, una pintura compleja con claros oscuros o con avances y retrocesos, como se quiera mencionar, ¿no? Y me parece claro, seis años después de estar aquí en la relatoría, que la libertad de expresión y de prensa en la región va a requerir muchos más años de vigilancia y de promoción. No está concluida la tarea para nada, pero también hay que pensar que tenemos una sociedad civil muy activa, una diversidad de medios de comunicación en toda la región, que tal vez no teníamos hace diez años, y unos éxitos que los periodistas han tenido en el combate a la corrupción, en el combate en desnudar, digamos, los abusos de poder, en desnudar las violaciones a los derechos humanos, que hacen cada vez más importante el papel y el rol de la prensa y de la libertad de expresión en la región. Entonces, yo creo que, si bien uno no puede estar conforme, es una de las regiones del mundo, digamos, donde es más interesante ver cómo la pelea sigue, cómo los avances en algunos lados se concretan y cómo surgen amenazas como las que acabamos de hablar. Obviamente siempre nos ocupamos más de las malas noticias en materia de libertad que de las buenas, pero también en este, digo, rápidamente, ya que me invitas a hacer un balance, decir que Ecuador, que estaba muy mal, reformó toda la legislación represiva que había dejado el gobierno de Correa y hoy, digamos, goza de mayores niveles de libertad, siendo que el actual gobierno también tiene algunas denuncias concretas. Creo que la protesta social está jugando un papel importantísimo, ¿no? En Nicaragua, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, creo que eso es muy importante. Me parece que Argentina, que era un país que también tenía complicaciones, ha entrado en una situación de mayor normalidad, sin perjuicio de que, bueno, también hay nuevos temas de agenda, creo que el tema de espionaje digital pasa a ser un tema hoy cada vez más importante o de acoso digital. Lo estamos viendo también en Colombia, también en Argentina y en otros países. Bueno, el asunto de la violencia contra periodistas en México. Pero tal vez, digamos, un signo de optimismo es pensar que, bueno, que tenemos herramientas para enfrentar esas amenazas, ¿no? Y obviamente es todo esto con un gran paraguas, un nuevo paraguas, que es la narrativa antiprensa de los líderes populistas autoritarios, ¿no? Mencionabas a Bukele, pero tenemos que también poner en esta clasificación, digamos, a Bolsonaro o a Trump o a los Ortega-Murillo, ¿verdad? que utilizan la narrativa, digamos, de incitación contra la prensa con distintos adjetivos para descalificarle y demás y eso puede tener otras consecuencias, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual de la CIDH en la crisis que está planteada cuando el secretario general no ha renovado el mandato del secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrago? ¿Hay alguna clase de negociación? Bueno, yo personalmente hice un llamado a la negociación a tramitar esta situación de manera diligente y yo diría también con ciertas prevenciones de lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Yo creo que tenemos una alta responsabilidad, somos todos funcionarios públicos con un deber y con un mandato y tenemos que rendir cuentas, me parece que eso es esencial, pero no puede utilizarse una situación de este tipo para, de algún modo, disminuir o poner en tela de juicio todo lo que hacemos todos los que trabajamos en la CIDH, ¿no? Es un trabajo, creo que yo, maravilloso que en los últimos 5 o 6 años se han hecho. Hemos estado en muchísimo más visitas sin loco que antes, hemos hecho muchos más trabajos y informes, hemos acompañado a la sociedad civil, a ustedes les consta, y me parece que si hay un grupo de personas que hace una serie de denuncias o un ombudsman que hace un informe, pues bueno, hay que arbitrar las medidas garantistas, porque somos justamente un organismo de derechos humanos y una organización que defiende derechos, para que se transmiten con garantías para todas las partes, para quien siente que vivió, padeció una arbitrariedad o una violación y para quien es en buena medida acusado y bueno, como hay tantas formas que hay en el derecho administrativo, digamos de algún modo, de manejar esto con las garantías y luego que se resuelva, bueno, rendir cuentas y ver si hay una persona que ha tenido un papel destacado en la gestión de la CDH, digamos, puede continuar o no, en fin, me parece que por ese lado se puede llegar a una solución. Y por el otro lado, digamos, respetar la autonomía y la independencia de la Comisión, en el sentido de que evidentemente si el Secretario General va a poner y sacar secretarios ejecutivos o relatores especiales de libertad de expresión, creo que se pierde buena parte de la garantía de independencia. O sea, el proceso de selección y el proceso de designación de un secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana o del relator especial de libertad de expresión, que dicho sea de paso estamos en el marco de un proceso, digamos, tiene la injerencia del secretario general que es un órgano político y que está sometido a la voluntad de los estados, pues bueno, podemos entrar en, digamos, en sacarle las garantías de autonomía e independencia, en restarle garantías de autonomía e independencia a la Comisión que todos sabemos tiene que lidiar con temas complejos donde muchas veces los propios estados están involucrados. ¡Gracias!